¿Qué haces tú como encargado? ¿Cuál es la misión o lo que tú haces? ¿Cuál es tu trabajo dentro de la comparsa? Pues, mi responsabilidad es de cuidar a los jóvenes, animarlos, tener los trajes, decirles cómo se visten y no perder las tradiciones, las costumbres. Entonces, pues, sacar adelante las tradiciones, más que nada, acá de Simaglan. Los trajes, ¿los eliges tú, los eligen los participantes o cómo eligen los hombres y mujeres que salen y que participan en las comparsas? Porque antes era muy privativo salir a la comparsa, era prácticamente una actividad, una fiesta, un gusto que los hombres, que los varones salían. Bueno, hoy comentaba en otras ocasiones, en otras entrevistas, respecto a las comparsas que también ya se integran, davitas, a esta organización. Sí, así es. Pues, ahí en la comparsa del barrio Bravo, pues, van con su disfraz y no las hacemos, ¿cómo les diría? No los obligan, no los obligamos, pues, son ellos los que buscan su disfraz, su caracterización, porque a veces van de gente que se dedica a la política, gente que se dedica al arte, y eso es muy atractivo para el público, porque admira las cualidades, las características, y sobre todo la chispa, la dinámica que tenga cada participante, hace atractiva una comparsa. Sí, así es. ¿Ensayan ustedes para tener este tipo de eventos? ¿Practican algún baile? ¿Tienen algunos ya números hechos para esta actividad? ¿O va saliendo según la exigencia o las necesidades o las circunstancias propias de la comparsa en cada presentación? No, pues, este, a la mera hora, no, pero no practicamos, porque, pues, a la mera hora, no, pues, este, nos decimos, no, pues, vamos a hacer esto y esto, y a la mera hora, este, salen las cosas, pues, no practicamos nada, simplemente, de un día para otro. En esta ocasión, como en las otras, tú me dices que ya llevas algunos años, ahorita nos vas a platicar de tu currículo, de todos tus antecedentes dentro de las comparsas, pero para esto, ¿tú te dedicas a seleccionar la gente, los visitas en sus casas, o cómo acuden a algún domicilio para inscribirse? ¿Cómo está, este, la organización? Pues, ahí llegan, desde niños, hasta jóvenes, grandes, y, pues, a nadie se le hace la mala cara, ¿no? A lo mejor, este, porque si... Me refiero, ¿llegan contigo a inscribirse? Sí, llegan, 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 incluso llegan los chiquitines, ¿vas a sacar comparsa o ya no? ¿Vas a sacar comparsa o ya no? Y le digo, pues, sí, y salimos con el sonido, salimos con las bandas. Hablas algo muy importante del sonido, el sonido, la banda, cuando ustedes, este, ocupan los servicios de las bandas, ¿quién sufraga esos gastos? ¿Cada uno de ustedes se coopera? ¿O hay gente que los apoyan, los ayudan con determinadas actividades para festejar este acontecimiento? Pues, sí, hay gente que nos apoya, hay gente que nos apoya de corazón, porque no salimos a pedir recursos, ¿no? De ahora sí que de corazón, gente que está con nosotros, y, más que nada, los chavos que, ahorita, pues, sí, saben cómo son los gastos, y de voluntario, dicen, no, pues, yo pongo esto, yo pongo tanto, yo pongo tanto. No es obligatorio, es, simplemente es de corazón, los que puedan, porque los que no pueden, pues, tampoco es hacerles la mala cara, ¿no? Y decirles que ustedes no salgan, simplemente son bienvenidos todos, todos hacemos un conjunto, hacemos una comparsa, y... La finalidad es divertir a la gente. Exactamente, divertir a la gente. Gabriel, tú, por acá vemos un diploma o un reconocimiento que traes, háblate, pues, tú eres una gente que, caracterizada dentro de la organización de las comparsas, dinos tu currículum, cómo fue la inquietud tuya para, primero, me imagino, para integrarte a una comparsa, poco a poco el gusto te llegó de corazón, y determinaste de decir, bueno, yo voy a organizar, voy a representar a la comparsa, voy a hacer estas actividades para hacerla crecer más, para que la gente, sobre todo, se divierta y tenga una representatividad ante la sociedad cimateca, decíamos que son dos comparsas del barrio de San Juan, y me imagino que dentro de las dos comparsas, como en todas, y es hasta lógico, no pensar de que entre ustedes hay una competencia, pero limpia, de ver quién hace mejor sus números, quién presenta un mejor espectáculo, son cosas que suceden, pero quiero que nos platiques de tus principios, cómo iniciaste en esta actividad. Pues, hace, desde hace años, cuando yo, nosotros estábamos niños ahí en mi casa, sacábamos una comparsa de los puros chiquines, eran chiquines. De la familia, de la familia nada más. Salíamos con una bicicleta, de esas que tienen portagulto, y le poníamos una grabadora atrás, incluso máscaras, pues, sí, mirábamos los grandes, las comparsas grandes. Tenían sus máscaras, ya más o menos, nosotros elaborábamos máscaras de cartón, un cartón nomás. Sí, sí, se le pone un molde de barro y de caja de huevo, así nomás, y le hacíamos los ojos, la nariz, la boca, y con ese. Estaríamos en diferentes casas ahí, en el barrio, y eran señaladas las casas. Y este, pues, lo que nos daban en esta fiesta, pues, eran las frutas de los altares. Y con eso veníamos muy contentos a la casa, llegaban chiquitines. De allá, San Juan dejó de sacar dos años. ¿De qué año nos estás hablando? Pues, estamos hablando más o menos, unos 24 años atrás. Tú ya tienes 24 años de estar participando. Es un reconocimiento de parte de la comunitaria Cerval, pero sí, es un respeto para nosotros tenerte aquí, para que nos platiques tus experiencias. ¿Qué es lo que quiere la gente? Saber nuestros amigos que nos están viendo, porque este programa ya está en vivo, ya está al aire. Nos están viendo en la Unión Americana, en muchas partes de la República Mexicana, Centro, Sudamérica. Y seguramente muchos paisanos y mucha gente del barrio de San Juan, que ahorita nos está viendo en la Unión Americana, se están acordando. Te están viendo, los están viendo. Y dice, bueno, qué bien que San Juan no ha perdido la tradición de presentar las comparsas. Y créanme que, en lo personal, a mí como medio de comunicación me da gusto que vengan. Y más a la gente que nos ve, más allá de nuestras fronteras. Además, admira tu trabajo, reconoce tu labor, que es muy detallista, porque no cualquiera va a disponer de un tiempo o de mucho tiempo para andar organizando, para llamarlos, para asesorarlos. Con la experiencia que tienes, ya tienes acumulada una gran experiencia, unos consejos, forma de cómo actuar, cómo representar el personaje de cada uno de los miembros. Eso es importante, Gabriel. Pero yo quiero que me digas, porque tengo la inquietud que ver ese diploma y quiero saber qué dice. Entonces, como les digo, San Juan, entonces era lo que es ahí la marcación, la otra de San Juan. Dejó de sacar en ese entonces la comparsa dos años, dos años, tres años, por ahí. Entonces dije yo, ¿por qué no puedo yo retomar, sacar la comparsa grande? Mi papá nos contaba más antes que él salía y cuando hacían los concursos en el panteón. Sí, así es. Y San Juan, pues, se llevaba al primer lugar, antes daban regalos. Y mi papá, todo fue por mi papá, porque mi papá la hacía de chigol, la hacía de hechicero, de brujo, de padre. Esos eran, esos eran. Eso nos contaba él, eso nos contaba él. Incluso yo, pues, estaba trabajando así que de peón, de Albahir, ¿no? De Chalán. Y tenía yo ahorrado un dinerito. Y que le comento a mi papá, le dije, oiga, le dije, yo quiero sacar la comparsa grande. Y dice, pero pues es un gasto, dice, ¿cómo lo vas a hacer? En ese entonces agarré y le dije, no, yo la voy a sacar. Agarro y me fui a Oaxaca. Me llevé mi poco ahorro que tenía y me voy y me traje máscaras, traje lo que gané comprar. ¿Hasta dónde te alcanzó? ¿Hasta dónde me alcanzó? Y puse anuncios. No, cuando puse anuncios, pues, no, llegaron una gran cantidad de personas, de jóvenes. Tu llamado tuvo una gran convocatoria porque estaba esperando. Exactamente, porque ya. Que alguien tomara la iniciativa. Ya están, bueno, ha dejado de participar. Y llegué a contar una vez que llegué a disfrazar, casi 80 disfrazados en ese entonces. Entonces fue cuando se hacían los concursos acá en el centro y dice, mi papá, dice, no, pues yo no te voy a dejar. Bueno. Entonces salimos la primera vez y ganamos el primer lugar. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? No, estoy contento. Claro. El segundo año volvimos a participar y ganamos otra vez el primer lugar. En el tercer año, igual, ganamos el primer lugar. Y entonces fue que me dieron este reconocimiento y en el mismo reconocimiento nos pusieron un barrio bravo. Bueno, me voy a permitir leerlo para que el público sepa que ante las cámaras de la comunitaria de Simatlán dice, el honorable ayuntamiento constitucional y el comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia otorgan el presente reconocimiento a la comparsa Barrio Bravo de San Juan. Por el primer lugar en el concurso con parsas que se llevó a cabo el día domingo 4 de noviembre del 2001, desde el 2001, con motivo de la celebración del Día de Muertos, Simatlán de Álvarez, Oaxaca, noviembre 9 de 2001. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, el respeto al derecho a que no es la paz y firma el presidente municipal constitucional, licenciado Martín Sánchez García, la presidenta del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada en Administración de Empresas, Elizabeth Fuentes Ramos. 1901, este reconocimiento para el amigo Gabriel, felicidades, este reconocimiento es bien ganado, primero por tu esfuerzo, y también poner parte de tu patrimonio para que esta fiesta no mueva, porque es una de las tradiciones más bellas de la República Mexicana, lo decía el día de ayer, en la República Mexicana y en México es donde se celebra esto con más emoción, la gente está esperando estas fechas, primero para dar una bienvenida a los angelitos el día primero, y a los fieles dipuntos el día 2 de noviembre, con dolor, otros con alegría, pero recordando a nuestros seres que ya se nos adelantaron en el camino, pero que bien Gabriel, que tú con tu entusiasmo y también parte de tu dinero, la gente de Simatlán y más el barrio de San Juan, debe reconocer tu esfuerzo, porque sigues promoviendo y llevando este espectáculo de comparsas año con año, organizándote con los compañeros, ahorita voy a tener el gusto de entrevistar a Samuel, pero es digno de aplaudirse y de reconocerte esto Samuel, yo pienso que este reconocimiento lo debes tener muy presente, no cualquiera lo tiene, tu entusiasmo, tu capacidad de organización y la credibilidad de la gente, porque si uno no tiene credibilidad, pasa uno inadvertido en todos los aspectos, yo te felicito a nombre de la comunitaria, pero la felicitación la tienes del pueblo y del barrio de San Juan, gracias. Pues sí, adelante Gabriel, síguenos platicando, porque en verdad todo lo que nos platicas es muy atractivo, interesante sobre todo. Cuando lo ganamos, pues entonces estaban 7 comparsas en el concurso. ¿San Juan con cuántas participaba? ¿Con una o con dos? Con una. Con una. Dejó de participar, ahí de ahí empezó a participar, al tercer año nos quisieron hacer el kit más o menos, como se abrieron ellos, porque se juntaron con los otros y se abrieron y entonces me sacaron ellos aparte y aquí tengo las, sí, 10 comparsas, las que entonces... Bueno, vamos a leerla también para que el público vea, dice, calificación del concurso comparsas 2001 Simatlán de Álvarez, Oaxaca. Aquí están los participantes, a ver, vamos a ver por qué, sí, vamos a leer aquí, de 1901. El nombre del representante es Franco Blanco Florian, con la comparsa Barrio Bravo de San Juan, desde entonces ya viene el nombre de Barrio Bravo de San Juan, entonces ya es una leyenda prácticamente la comparsa, es una historia viva, viviente, claro, con nuevos participantes porque se van integrando muchos otros por la edad, se casan o tienen que salir a otros lados, abandona la comparsa, pero siempre hay gente entusiasta que está participando. Entonces aquí está Franco Blanco Florian, comparsa Barrio Bravo de San Juan, primer lugar. Luego está Eliud Zabaleta Ruiz. Pero fueron este... Unos calificadores fueron estos. Bueno, Isidro Antonio Ogarrio, María de Rosario Moncala García, Abel Carlos Gómez Méndez, Amado Ambrosio Florian, Macedonio Ruiz Carlos, Manuel Quiménez, Esperanza Manuel, y Roquelio Martínez. Son los que integraron el jurado calificador y que le dieron al Barrio Bravo de San Juan, el primer lugar. Está también la comparsa Barrio de San Lorenzo, segundo lugar. El tercer lugar, la comparsa Mini Inspiración y sigue la comparsa del Barrio de San José, comparsa Renacimiento, comparsa de la Boda de la Muerte, comparsa San Juanito, Nueva Generación, comparsa San Antonio, Mini, comparsa del Calvario. Fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez comparsas que participaron y donde el barrio de San Juan, la comparsa Barrio Bravo de San Juan, ocupó el primer lugar. Bueno, felicidades, Gabriel, en verdad, tu currículum y sobre todo, tú lo demuestras no con palabras, sino con hechos, los reconocimientos, los lugares que han ocupado y yo pienso que en este año, Gabriel, ustedes están preparados para enfrentar, hablando desde luego, desde el punto de vista socialmente, de alegría y de fiesta en nuestro pueblo, están preparados para enfrentar a las demás comparsas y hacer que San Juan siga, un piano siga siendo protagonista de las comparsas en Cibatlán. Sí, pues así es, pues no dejar morir las tradiciones y seguirle, porque pues es una bonita tradición, bueno, así que pues las demás comparsas, pues igual, pues que le sigan, ¿no? Porque pues es una tradición que es a todo nivel Oaxaca, pues hay mucho ahorita más, ahorita con la tecnología, pues se ve todo. Sí, te voy a preguntar algo que lo he preguntado también a otros integrantes de comparsas, esto, el barrio de San Juan es uno de los barrios más grandes, geográficamente, más poblados, de la cabecera distrital de Cibatlán, ¿tienes tú algún otro elemento de otro barrio? Todos los participantes son del barrio de San Juan. No, hay incluso, hay jóvenes que son de otro barrio. Muy bien, como dices tú, no se les cierra las puertas, no es exclusivo para gentes del barrio. Sí, para todos. Kevin, además de eso, ¿quién para comprar, para pagar la música, esa es lo que te digo? Porque ahí se, pues hay algunos que les gusta fumar, que alguna persona por allí les invita un chocolatito, un fan de muerto, ¿dónde los esperas tú? ¿a dónde lo puedes recibir en caso de que alguien diga, bueno, yo estoy viendo a la comparsa del barrio de San Juan por su historia que tiene, es ya una tradición en el pueblo, se acercan, como dices tú, con el corazón en la mano, ahora sí, sin ninguna presión y dicen, Gabriel, mira, quiero participar con esto, yo quiero apoyarte de esta forma, ¿dónde pueden recibir tu apoyo las gentes que quieran hacerlo? pues ahora sí que, pues ahí en la casa, ahí en el, a ver, darnos tu domicilio, en el callejón de Guerrero, número 4, ahí pues, callejón de Guerrero, número 4, en el barrio de San Juan, barrio de San Juan, es del Hierro Viejo, un ladito, en el mero barrio Bravo, cerca de la Jukijita, por ahí mero, bueno, es un barrio auténticamente formado, conformado por los cimatecos, independientemente, como tú dices, de los barrios, todos tienen aceptación, pues esperemos que este año sea también de éxito para ustedes, como para todas las comparsas, porque participar es una alegría, un gusto, primero para satisfacer un gusto personal y después satisfacer el gusto del público, pues me voy a permitir, Gabriel, si me lo permites entrevistar a Samuel Aquino Quiménez, que es integrante de la comparsa, quiero que nos digas, Samuel, desde cuándo te integraste tú a esta comparsa. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Samuel Aquino Quiménez, soy, este, y este, participante de la comparsa del barrio Bravo de San Juan, pues yo, que me acuerdo, llevo aproximadamente como 12 años participando, participando en la comparsa del barrio Bravo. Iniciaste de niño. Pues, no, no tanto. No, pues eres joven, los dos son pobres. Pero pues sí, no, como, de que yo me acuerde como entre los 17, 18 años empecé a participar, pues veía que participaban mis hermanos, mi papá también. Y decías, yo por qué no, ¿verdad? Así es, ¿no? Y pues a veces ya ve que a veces, no, pues, mamá, papá, me da permiso, no, eso es para grandes, ¿no? Pues es, y pues así, poco a poco fue naciendo mi inquietud de formar parte y de integrarme, pues, y pues me fue gustando y hasta ahorita, pues, me gusta. Muy bien. Así que vamos haciendo lo que se va. Van haciendo historia porque los años que llevan de organizar, de participar, no cualquiera, en verdad, tiene ese gusto por divertir a la gente. Es cierto, nosotros en lo personal satisfacemos una inquietud, un gusto, un deseo, pero la gente que los ve en las calles, me ha tocado ver que se aglomera la gente para ver una comparsa. Oye uno la música, ya sea de música electrónica o la banda, música de viento, y empieza a salir la gente, vamos a ver, ¿de qué barrio es? Luego dice uno, ¿no? Según la gente. Son de San Juan, son de Inspiración, no son de San Antonio, bueno, pero todas con la intención de hacer reír de que la gente disfrute de este día. Yo preguntaba también a otras personas respecto a cómo se lleva ya dentro del recorrido que ustedes hacen en el pueblo. Anteriormente, yo me acuerdo de niño, bueno, ya llovió hace unos 40 años, 50 años, que las gentes, las que participaban, los integrantes de las comparsas, se paraban en una esquina, en una miscelánea, y empezaban a decir versos. ¿Ya se perdió esa tradición o sigue todavía con ustedes? pues ya se perdió, digo yo, no porque ya cambió mucho, ¿no? Pero pues en eso estamos también de estar queriendo rescatarlo. de rescatarlo. Sí, porque eso era lo atractivo. Había calaveras incluso aquí en Simatlán, pues claro, nunca se sabía quién las escribía, pero escribían calaveras para las autoridades municipales, para algún personaje caracterizado de Simatlán, y en verdad que la gente reía con las calaveras, con los versos que decían los, que conformaban las comparsas. Hoy, en los últimos años, te lo digo con conocimiento de causa, he visto que sí bailan, tienen música de viento en ocasiones o sonido, pero no he visto que digan algún verso, algún personaje o a la misma naturaleza, los difuntos, o sea, se ha perdido eso como dices, Gabriel. Sí, se ha perdido. Pero no has invitado a la gente, a los de tu comparsa que practiquen. Tenemos un un integrante que no sé a la mejor la de conocer que es Adolfo, que se llama, que le llaman Pito Campeón. Sí, cómo no. Son dos hermanos, el que tiene el otro taxi o el otro. El mayor. Ese es durante, desde que hemos salido, desde la primera vez, no me ha dejado. Él todavía sale conmigo y él sí, se sabe unos versos y nos los han contado, nos los ha dicho ahí. Qué bien. Gabriel, me va a dar mucho gusto, ya mencionaste a Pito, qué otros elementos, porque la gente también quiere oír sus nombres, muchos ya no están conformando tu comparsa. Muchos se nos adelantaron en el viaje sin retorno, otros tuvieron que partir por necesidades económicas, irse a la Unión Americana, a otro estado de la República. Me gustaría que los mencionaras, porque la gente de sus familiares quiere escuchar los nombres de sus familiares que en un momento también formaron parte de tu comparsa. quiénes son, si te acuerdas de los que están en la Unión Americana, pues es Omar, de los Torres, que le dicen el litro. Sí. Hay otro que se llama Juan Andrés, también de, hijo de, de Omar Omaya. Sí, sí. Hay varios de por allá, hay un chingo de niñitos que se fueron, estaban chiquitos los a la red, de ahí crecieron y ahorita andan para allá. y de personas, de los patrocinadores, los que están apoyados también merecen una mención que tú les digas, mira, Pulano, nos ha ayudado, nos ha dado esto, son gentes que no nos han dejado tan bien, porque eso cuenta también que ustedes se sientan arropados de alguna manera, no tanto económico, sino que hay gentes mayores que le dicen, Gabriel, adelante, sigue, vamos bien, mira, yo no puedo con tanto, pero aquí está esto, a lo mejor no es lo económico, sino algo material que te ofrezcan y siempre se recibe con gusto que la gente no te deje, así como paisanos, jóvenes y las familias que también si te llevan por ahí un mezcalito o algo para los muchachos, un refresco, pues a ellos también un reconocimiento, Gabriel. Sí, pues agradecerle a la familia de allá de Miguel, Miguel Pérez y a sus hijas, ahí está mi mina que está en Estados Unidos, que nos apoya, a uno de mis sobrinos que también es Josué, Josué Florian también nos ha brindado el apoyo, este, otro que es Mario, Mario López también nos ha brindado el apoyo y pues agradecerles más que nada porque es, ahora sí que más que nada salió de su corazón de ellos, porque pues ellos mismos nos dieron el apoyo. ven cómo actuamos, ven cómo... Sí, que el apoyo que les dan, ustedes le dan un uso útil para beneficio de la comparsa y de la sociedad. Eso es importante. Volviendo con Samuel, ¿qué más nos puedes platicar, Samuel? ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿A ti de qué te gusta salir caracterizado? ¿Algo que nos digas acá para que la gente dice, bueno, ese es Samuel, pero ustedes no quieren que lo reconozcan, pero ahí se va a conocer a la mejor... Entre ustedes, lógico que es lo más lógico que se conozcan, pero la sociedad dice, mira, aquí viene la muerte, el diablo y el que va cargando el toro de petate, que es también tan importante. Ya son personajes prácticamente que tienen hecho sus personajes que cada año son los mismos y lo van perfeccionando. Pues así como tal... ¿O te gusta cambiar a ti de personajes? Exactamente. Así como tal que ya tenga yo un personaje. No, dice, ya me conocieron que soy... No, y créanme que sí lo hace uno, pues ya te metes en un personaje, otro día en otro. No, eso es bueno. Ahora sí que la va uno buscando y a veces desafortunadamente pues no se da uno el tiempo, ¿no? Como para con tiempo ir preparando un personaje y esto y lo otro. No, pues a lo mejor voy a salir de esto. O a la mera hora, ¿no? Sale otro día, ¿no? Pues es que como que ya no me gustó, como que mejor de esto. Y a veces no, sino en el momento, pues en el momento ya cuando nos vamos a desfrazar, no, pues me voy a desfrazar de este ya. Agarro una máscara, ya, no, pues esta ropa le queda, ¿no? Le pongo esto, le quito algo, le pongo esto. Y vas diseñando tu personaje. Exactamente. En el momento. Vas creando tu personaje. sea la de San Antonio, San Lorenzo, los personajes que siempre no faltan y que no deben faltar porque yo lo considero así, es el diablo, la bruja, la muerte y el que lleva el torito de San Lorenzo, que son los cuatro personajes básicos. Ya de ahí ya pueden venir otros personajes, pero los indispensables y los que caracterizan a una comparsa, incluso el jurado calificador también ve todo eso. Así es. Ve todo eso, cómo van vestidos, el torito debe ser toro de petal y la gente también el que lo va a torear, la muerte, el diablo y el ambiente que le damos. Claro, es lo que hablamos, ¿no? El personaje debe ser muy creativo, muy creativo y tener ese don porque no cualquiera, pues no tiene caso que salgas de un personaje X si vas a parar o si no vas a hacer una broma, alguna maniobra, una broma, algo que le llame la atención a la gente. Eso es lo importante de que haga reír a la gente. Exactamente. Bueno, nos están hablando desde, por favor, aquí, nos estamos ya, desde Flor Reyes, desde San Fernando, California. Reciban un saludo de Flor Reyes para los amigos de la, de la comparsa al bravo, bravo, barrio bravo, barrio bravo de San Juan. Pues mire, tiene mucha gente que está hablando de la Unión Americana, estamos saliendo al aire, nos ven como Portugal, España, Europa, Centro, Sudamérica, porque estamos abriendo y vamos a decirle aquí al público a través de dos páginas de internet, 88.5, la comunitaria, punto, radio stream, tres veintiuno, punto, 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 comunitaria, de Simatlan, punto, radio stream, tres veintiuno, punto, con, y por Facebook, la comunitaria, Simatlan, 88.5 FM, pues, algo más que quieran abundar, este, Gabriel, que nos digas, invitas a la gente, ah, se me está olvidando, Gabriel, algo importante, ustedes van a pintar su mural, qué día, y en dónde, a qué hora, este sábado, 21, aquí, en frente a la capilla, de San Juan, frente a la capilla, ahí van a estar, tienen alguien que, que sea el que, tinte, ahí entran todos a pintar, como es, tenemos uno de ahí, del barrio, y es este, como se llama, para también darles un crédito, Pancho, Panchito, Francisco Ojeda, y este, Ricardo Ojeda, los hermanos Ojeda, los hermanos Ojeda, esos son los que, bueno, pues, me da mucho gusto, estaremos ahí, con la comunitaria, el día sábado, nos tiene que ir, a la hora para estar, sábado 21, a partir de las 6 de la tarde, sábado, 21, 6 de la tarde, estaremos ahí, con el, la comparsa, barrio, barrio Bravo, de San Juan, algo más que tengan que decir, para que la gente, pues, los vaya a ver, el recorrido, porque me decían, que el primer día, me decían algunos, que lo recorren, en el barrio mismo, en el barrio de San Juan, y ya, el día 2, ya salen a hacer, su recorrido, en todo el pueblo, ustedes, como lo acostumbran, sus recorridos, pues, nosotros salimos, el día 2, con banda, y el, el día primero, pues, ahorita, salimos con sonidos, lo que es ahí, en el barrio, en el puro barrio, en el puro barrio, y ya los salen, a recorrer, todo el hallazgo, muy bien, Samuel, algo que nos quieras decir, que se te haya olvidado, y que, quieres que la gente sepa, para que los vayan a ver, para que, estén pendientes, ya ustedes salen en la tarde, en la mañana, lo salen, salen del, 4 o 5 de la tarde, en adelante, ¿no? Así es, correcto, algo más? No, pues, esperamos más que nada, a todo el público, este, todos son bienvenidos, a partir de, el día sábado 21, a partir de las 6 de la tarde, este, la cita es, enfrente de la cartilla del barrio de San Juan, para la pinta del mural, de la comparsa del barrio de San Juan, ahí, pues, va a estar en el ambiente, vamos a, este, de, va a haber dos bandas, va a haber, este, de, pues, ahí va a estar, en el ambiente, pues, para que, invitan al pueblo, en general, a todos, a los muchachos, también, a los señores, señoritas, para que hagan el ambiente, que gusten integrarse también, a la misma comparsa, la, la puerta, de su casa, de aquí, de su amigo Gabriel, están abiertos, pues, ahora sí, que sin discriminar a nadie, quien guste participar, les diré algo muchachos, el presidente municipal de Simatlán, el profesor José Luis Salvador Martínez, está muy interesado, no solamente a presentar obras públicas, sino que también dentro de la cultura, las comparsas, es parte de la cultura del pueblo de Simatlán, y él siempre ha estado enfocado, en promoverlos, en que esta fiesta, esta tradición, no muera, seguramente, él está pendiente de esta transmisión, le mandamos un saludo, al profesor José Luis Salvador Martínez, Martínez, y, pues, aquí estamos llevándoles a ustedes, al público, a los amigos de la Unión Americana, hasta donde llegamos, a través de la comunitaria de Simatlán, la invitación, los que viven aquí en Simatlán, para que estén con ustedes, el próximo sábado, en punto de las seis de la tarde, frente a la capilla del barrio San Juan, a la pinta del mural representativo, de esta fiesta, del 2 de noviembre de 2023, les agradecemos tu presencia, Gabriel, que es el organizador, el representante, de la comparsa, Barrio Bravo de San Juan, igualmente, para ti, Samuel, Aquino Jiménez, integrante de la comparsa, pero que ya, con muchos años, dentro de la organización, enhorabuena, felicidades, y estaremos siguiendo, los acontecimientos de ustedes, muchas gracias, soy Paulín Campos, estuvimos llevándoles a ustedes, amigos nuestros, la entrevista, con dos integrantes, importantes, de la comparsa, Barrio Bravo de San Juan, mucho gusto, muchas gracias, buenas tardes,